Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 6 de Tango Romance, Cylon es regañado por Kang basados en el libro. Kang fue a la escuela temprano en la mañana, el resultado fue que Cylon no se encontraba por ningún lado hasta que comenzó la primera lección, se deprimió nuevamente sin saber por qué, de hecho no pudo dormir anoche, recordando la escena en la que Cylon le dijo que le gustaba, hasta que hace unos días casi olvida que se lo había confesado a Pimfa, no fue hasta que el maestro de la primera materia tomó asistencia que escuchó a Gui decirle en voz alta al maestro que Cylon se sentía incómodo y quería tomar una licencia por enfermedad, Kang acaba de enterarse de esto, no sabía por qué estaba tan inquieto, quería ir y preguntar sobre la condición de Cylon pero no sabía qué identidad debía tomar para pedir una respuesta, porque si la otra parte le preguntaba por qué quería saber, Kang también sabía que él mismo no sabía cómo responder, en su corazón nació la ansiedad, mezclada con tristeza pero no sabía de dónde venía, sólo podía culpar a Cylon en su corazón, pues la confesión de ese día lo incomodó tanto como a Cylon, pero ver a Cylon y Gui tener una relación tan buena, como si hubieran cruzado la línea de ser un buen amigo, hizo que Kang se sintiera tal vez, a Cylon realmente no le agradaba como confesó, quería ser como antes de conocer a Cylon, apartar la historia de su mente, pero esa noche Kang tenía una razón que pudo usarse como excusa para ir a su casa a buscarlo, descansando tranquilamente en la mochila de Kang había un libro tailandés, ese era el informe que el maestro le dijo que hiciera, no sé si fue el destino o alguien lo ordenó, pero él y Cylon fueron asignados al mismo equipo para hacer el informe, Kang se quedó mirando la puerta cerrada durante unos minutos, luego respiró hondo mientras se preparaba para tocar, pero la puerta se abrió desde adentro primero, apareciendo frente a él era un hombre alto con expresión ligeramente sorprendida cuando lo vio, Kang inmediatamente recordó que este era el hermano de Cylon y lo saludó primero, hola, Cylon está en la casa? Saefa también se tomó de la mano para saludarlo, pero su mirada fue atraída por el lujoso reloj en su muñeca izquierda, sabía que antes este amigo que vino a ayudar a Cylon no era como sus pobres becarios, pero esta vez, después de investigar y considerar, descubrió que la persona que tenía enfrente era la que tenía más probabilidades de aparecer, provenía de una familia noble, además estaban bordados en el pecho de Kang, lo que hacía que Saefa se sintiera muy familiar, como si hubiera visto u oído hablar de él en alguna parte antes, pero cuando una voz interrumpida sonó detrás de él, todos los pensamientos de Saefa tuvieron que detenerse, el sonido también hizo que Kang girara la cabeza y mirara por encima de sus anchos hombros, entonces vio salir a Cylon con el rostro tan pálido como el papel, un amigo tuyo ha venido a visitarte, Saefa asintió hacia la persona que se iba parada en la puerta, Cylon vislumbró los ojos brillantes de su hermano, porque sabía desde muy joven que podía ver a través de todos los pensamientos de los demás con una sola mirada, ¿no tienes presa por ir a trabajar? Cylon no dijo nada, empujó con fuerza a Saefa fuera de la casa, hasta que Kang solo pudo hacerse a un lado para ceder el paso, viniste a visitarlo, pero Saefa no hizo un escándalo, volvió la cabeza para preguntarle a Kang, sí, originalmente vino aquí para quejarse con Cylon por causar caos en su mente, pero en este momento su corazón estaba confundido, solo podía sentir y decir que sí, entonces cuidémoslo un poco más, ya que esta mañana no ha comido ni tomado medicina, el paciente acusado por su hermano solo podía quejarse ahí y evitar la mirada feroz de Kang, como si hubiera hecho algo malo, al ver a su hermano fuera de vista, Cylon volvió la cabeza para mirar a la persona que acababa de entrar en la casa y le cerró la puerta, tú, ¿por qué estás enfermo? pero aún no comes ni bebes, ¿eres un niño? ¿debes ser tan terco? Cylon quería preguntar qué estaba haciendo la otra parte aquí, antes de que pudiera preguntar fue regañada hasta que encogió el cuello y salió corriendo.